Buenas tardes pasión, buenas tardes para toda la gente en su casa, en esta tarde se presenta ella, para todo el país, para todo el club de fan presente, ella es la voz de los barrios, de la mano de CERTP, arte global, para todas las familias, para toda la gente del barrio también, esto continúa y sigue de la siguiente manera Con esto te dicen, sí, y donde ya la mano arriba Tu paciencia y disilusión, decidieron terminar Tu memoria y mi recuerdo Ya no quieren conversar Son tu beso mi frontera, y tu cárcel mi querer, y aunque digas que no quieras, tú también quieres volver, hasta cuando ya sabondré, tú y yo vamos a esperar, y es que tú Tú no te imaginas, cuánto me ha costado, comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas, cuánto me ha costado, tú no te imaginas, cuánto me ha costado, tú no te imaginas, cuánto me ha costado, comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado Tu paciencia y mi silencio, decidieron terminar Cuarta tercera Y no, dámame la mano de arriba, dale las manos arriba esto Porque esto es Y cuide, 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 cuide cash y ashirós 都 Para todas las familias ahí presente, vamos Sigue la banda, dale Y como dice Ross Me jodas en sucio Me jodas en la vida Estoy arrepentida Haberte amado tanto No mereces ser llanto Una lágrima mía Esta bien etalada herida Por todos tus engaños Relaciones, ya no quiero mentiras Así voy a suplicarte Que me dejes tranquila Que ya mataste los sueños De mi alma perdida Quiero mi corazón Hoy dice basta Y como dice a ver Basta, basta Desmírate en las noches Te llora con mi almohada Si la siempre me troyes De saber que tu piel Trae a todos los olores De ser aquí en la cama Se queda con tus ganas Pasa, pasa Ya no quiero escuchar Y te llora cuando te amo Y rúceme tus manos Pasa ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Ya manitos arriba en el aire Vamos las manos en alto, che Esto es En su casa Y un día, un día, un día, un día, un día Un día, un día, un día Seguimos haciendo palmas Un día, un día El grito de toda la gente presente Está tarde Y no quiero penarte Ganas en goles Puedes ir a gozarte con esa Y con qué La que tienes diamante Y llena de importante Y no sabe con quién Se metió La llorante Basta, basta De espirarte en las noches De llorar con mi almohada Sin hacerte los noches De saber que tu piel Quédate Tu vas a avanzar Ya no quiero escuchar Y de ella lo aguanto Y te amo Yo no sé de tus manos Pasa ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño ¿Y dónde salen esos aplausos? Bueno, sí Solito como siempre Para todo el club del fan Para todas las provincias Allí Para todos los amigos Vamos a seguir con más cumbia Con esto que dice Más o menos así Vamos Porque tu amor Tu vas a crear una soñada Todas las manitas Y mil de cientos palmas Todas las manos arriba Vamos por Dios Hace un largo tiempo Pero no distinto Hace ya bastante Que no somos El mismo Vida de mares al ver Yo caí en tu juego Lindo pero falso Como chino y negro No voy a negarte Sin mi amor Pero sucio me has juzgado Te pintaste amor del cuerpo Y te creí Y como dice Me cambiaste la jugada ¿Y qué? Yo sé que la etiqueta está Pero no era original Me cambiaste la jugada ¿Y cómo? Por acá, por acá Te pregunte si sea chica Y ya no se puede cambiar Y levantamos la mano arriba La mano arriba Dale, 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 dale Y como está Todo bien Y seguimos Vamos haciendo palmas Ritmo y sabor Y cumbia y gilón Y lo cantamos fuerte Y esto dice a él Vida de mares al ver Se caí en tu juego Lindo pero falso Como chino y negro No voy a negarte Que te amo Pero sucio me has juzgado Te pintaste amor del cuerpo Y te creí Tú me cambiaste la jugada Yo sé que la etiqueta está Pero no era original Me cambiaste la jugada Así es Te pregunte si sea chica Y ya no se puede cambiar Con correr original Ya no se puede cambiar Con correr original Ya no se puede cambiar Con correr original Así es Te pregunte si sea chica Yo sé que la etiqueta está Y ya no se puede cambiar Muchísimas gracias